Hola, buenos días desde Kenia hasta México, estoy en la ciudad de Nairobi, hoy es lunes 4 de diciembre del 2017, estamos grabando este tag de forma muy remota, muy muy remota, estoy en mi hotel, es esto que se ve un poquito para allá, no se ve, no se nota nada de africano aquí, pero quédate porque vamos a ver por qué estoy aquí, y por supuesto las noticias de la semana y los comentarios en esto que se llama tag. Y bueno, aquí en otro escenario dentro de mi hotel, bueno, de mi hotel, no, de donde estoy aquí en Nairobi, es el Villa Rosa de la cadena Kempinski, no, perdón, Kempinski, son hoteles de lujo, por supuesto, aquí estamos en el, pues en la sala, en el club del puro, si quieres tomarte un coñac obviamente, y bueno, pues eso es nomás, está vacío, por eso me metí aquí en las horas de la mañana, estoy fumando puro ni mucho menos, y bueno, pues qué pasa con la información que tenemos hoy aquí en este tag, por qué estamos aquí en Nairobi, bueno, Mastercard México me invitó a este interesante viaje, porque hay una demostración, es un tour de prensa, donde vamos a conocer que está haciendo Mastercard para acelerar la inclusión digital, ¿qué es eso? Toda la gente en el continente africano y en muchas partes del mundo, que no tiene acceso a, digamos, a la banca tradicional como muchos de nosotros, y también como en muchas partes no tienen acceso, se encuentra desarrollando algunas, pues planes, funciones para que toda la gente pueda a través de su celular, tener esta como inclusión financiera, o sea, utilizar el dinero electrónico para sus actividades diarias. Más adelante, dentro de los siguientes días, aquí estaremos en este tour, y tenemos ahí algunas visitas programadas, a unos mercados locales, unas tiendas, cómo están utilizando esto, y bueno, de eso ya hablaremos más adelante, cuando suceda, por supuesto habrá video, habrá toda la cobertura, para conocer exactamente qué está haciendo, en este caso Mastercard, en este caso de este lado del planeta. Y bueno, Kenia, ¿dónde está Kenia? Ahorita con la magia de la edición, ¡pum!, ahí te va a salir un mapa de Kenia, en donde si pones África, está abajo Sudáfrica, y del lado este, está Kenia, que es la ciudad, digamos, más importante de todo el este de África, 50, 45 millones de habitantes tiene este país, Nairobi, la zona conurbada de Nairobi, son 8 millones, según el taxista, según Internet, 6 millones, dejámoslo en 7, es una ciudad grande, que también lo he conocido, obviamente, más o menos se coloca como la setentava economía del mundo, México es como la 15, 16, depende a quién le preguntes, en este caso aquí es la número 70, y bueno, aquí se usa el chelín keniano, un chelín son 0.18 de pesos, o sea, un peso, son 5.5 chelines kenianos, y se independizó hace 50 y tantos años, el 12 de diciembre de 1963, por supuesto, del Reino Unido, y bueno, por eso estamos aquí en Kenia, Nairobi en particular, atracciones que hay aquí, es ir a ver animales, es lo más interesante, los safaris, creo que en nuestro recorrido habrá algo de esto, todavía no lo sé muy bien, porque no avisan exactamente qué es la actividad como recreativa, pero bueno, te estaremos platicando, y no pierdas el ojo intacta, por supuesto, en 1.0, porque estaremos llevándote todo lo que pasa aquí, en este lugar, que aparentemente está muy lejos, estoy muy desconectado y muy despegado, pero yo creo que hay muchos puntos en común, porque, por ejemplo, México y las economías de América Latina, también hay muy poca inclusión digital, hay mucha gente que todavía no tiene servicios financieros de ningún tipo, y la idea de este tour, y de conocer lo que están haciendo aquí, es por supuesto, ver dónde más lo pueden replicar, y qué es lo que falta, pues está toda África, está la India, y América del Sur en general, hay algunos países que están más desarrollados que otros, pero finalmente hay todavía mucho, mucho que hacer, así es que no te despegues del contenido de 1.0, porque estaremos reportando todo lo que pasa, en este viaje de prensa de fin de año a Nairobi. Y para todos los fans de Instagram, acaban de anunciar nuevas funciones, que dentro de poco van a estar disponibles, una es el regram o retuitear, el equivalente a retuitear, donde automáticamente va a aparecer un icono, para que re-Instagram es lo que tú quieras, otro es que vas a poder buscar GIFs en historias, cuando grabas tus historias en Instagram vas a poder buscar GIFs, que te queden mejor, no sé, ¿no? Ahora, otra que yo creo que está muy solicitada, las historias, a menos de que tú las grabes, se pierden a las 24 horas, entonces vas a poder, aparentemente, poder decirle a Instagram, que te grabe todas tus historias ahí en tu teléfono, y entonces vas a tener ahí, pues una copia guardada de todos tus videítos. Bueno, son malos, todos van a ser grabados ahí, habrá que ver qué tan fácil es usarlos o no, después en otra, en otro programa, en otro software o algo así. Estoy aquí en el patio trasero de Nutella, aquí en Nairobi, estamos haciendo aquí ese tag, primero porque ya no hay tiempo de ir a otro lugar, porque realmente queremos que se esté el tag. ¿Listo? Y bueno, esas son las funciones de Instagram, las nuevas, otras dos más, lista de amigos cercanos, tú vas a poder hacer una lista de tus amigos, o sea, de tus cuates, más cuates, para que los tengas ahí disponibles, y por último, ya sabemos que Facebook es el sueño de Instagram y de WhatsApp, entonces vas a poder, aparentemente, compartir directamente desde tu Instagram a un contacto de WhatsApp, o a un grupo, directamente desde la aplicación. Entonces, son rumores que hay de las nuevas versiones, de las nuevas funciones que tendrá Instagram, y bueno, pues si lo usas, las podrás utilizar, si no lo usas, esperas para abrir una cuenta, y seguirnos, obviamente, 1-0 fan, y a todo el equipo aquí de 1-0. De veras que este tag ha estado muy divertido grabando, pero bueno, ¿qué pasa con lo que pasó con el sistema operativo de Apple? Bueno, ya sabes, porque lo leíste de 1-0, que el high cierra, 10.13.0, sé que tenía el problema del paso, le ponían el HUD y entrabas, lo arreglaron luego, luego, a la 10.13.1, pero, había por ahí un problemita, porque si habías bajado la .1, y no habías aplicado el parche, se hacía bolas, en fin, estuvo ahí complicadón, pero bueno, ya no pasó nada, contestó, o actuó muy rápido, a poner sentido, y por otro lado, ya sale, ya salió, la versión 11.2 del iOS. Entonces, ¿qué pasa con la versión 11 en general? Que tuvo muchos problemas, mucha gente se le agotaba la batería en cuestión de un par de horas, en fin. Con la 11.2, Apple, además de arreglar los problemas de la batería, aparentemente, introduce el Apple Pay Cash. ¿Qué es el Apple Pay Cash? Básicamente, Apple Pay es una forma de usar tu tarjeta de crédito directamente en el teléfono, con la aplicación. El Apple Pay Cash lo que hace es que pasas dinero de un teléfono a otro con el servicio, con la función de Messages, con el iMessage. ¿Cómo funciona? Tú en tu teléfono Apple, tienes tu Apple Pay, abres una función de Pay Cash y le pasas dinero a tu contacto, que le va a llegar a una Apple Pay Cash Card. En fin, está fácil, o sea, son puros nombrecitos. Tú tienes tu Apple Pay, tu tarjeta, le tienes que pagar 100 pesos, o un millón de dólares a alguien, no lo aceptaba. Pero bueno, se lo pasas por iMessage y le llega él a su Apple Pay Cash Card. La tarjeta de Cash de Apple Pay. Yo sé que no sirve Apple Pay en México y en muchos otros países, pero no importa, hay que entenderlo. Ya salió Samsung Pay de forma como inicial, falta que esté con más bancos, pero bueno, todo esto es parte de lo que viene. ¿Qué más hace el iOS 11.2? Por fin en el iPhone X, en el 8 y en el 8 Plus, actualizan la carga inalámbrica a carga rápida, 7.5 watts. Entonces vas a poder hacer carga rápida de forma inalámbrica. Algunos cambios en los cosméticos, ajustes en el panel de control, y también menciona que se mejora la estabilización en la cámara. Eso bueno, lo menciona, pero no exactamente cómo lo mejora, o qué tanto hace o qué no hace, no lo sabemos todavía. Pero bueno, son las novedades de esto que es el iOS 11.2. Anunciadas hace un día, dos días, directamente por Apple. Y aquí te las presentamos. Llegó el momento de los comentarios, que tanto, bueno, pues nos gusta por supuesto que nos hagas. José Ruiz, yo tengo dos Fire TV Stick, pero ya se hicieron muy lentos. Tardan mucho para bajar películas. De veces tengo que esperar, ya lo reinicié, ya lo hice. Como nuevo y todavía sigue muy lento, pero de que veas películas y las puedes ver en definitiva definición, yo fui a YouTube y ahí se instalaciones y todo lo puedo ver gratis. No cuesta muy caro, pero en México no se comprenlo en eBay. José Ruiz, tras por su comentario. Alejandro Romero, Lord Matuk, killer de la tecnología y entre otras cosas, porque asesino también. ¿Por qué asesinó? Es que los acentos están para usarse, los acentos no son de adorno, o sea, funcionan. ¿Por qué asesinó también mis sentimientos? Y no más en corto con Aura. ¿Qué pasó? Por amor de Dios. Un saludo a todo su excelente equipo, Lord Killer Matuk. Nada, Aura ya lo dijo. Aura tomó una oportunidad de trabajo que le implica, por supuesto, tiempo completo. Y bueno, se va a dedicar. La estaremos viendo. Seguro que la estaremos viendo por ahí, pero bueno, ya se fue. Digamos que no es un adiós. Como ya les dije, es un hasta luego. Una pausa en este camino de informar. Y bueno, pues ahí lo pueden seguir, por supuesto, en redes sociales. Freddy Belayes. Saludos. Me encanta el canal 1-0. Lo sigo desde que tenía el programa en mi canal 40. Mi duda es por Samsung. En su página web no cuenta con productos laptop o portátiles. Ya que tengo el interés de renovar el equipo que tengo, ya que me sirve bastante luchón. También sabrá por qué ya no sigue Samsung en esa línea de productos. Saludos y gracias por el contenido. Sí, país por país, Samsung va decidiendo qué vende y qué no vende. En México vendían su línea de laptops. Ya no, lo quitaron. Entonces, bueno, ya no la venden en el país. Ya no la van a vender. Son decisiones corporativas. Entonces, si quieres enseñarte una Samsung, es en otro país. O busca otra marca, ¿no? Hay muchas marcas muy buenas, por supuesto. César Martínez, si ya van tres veces y cambias el equipo por problemas de fabricación, debes exigir el cambio de equipo, ya sea de la misma marca, diferente modelo o diferente marca. Yo lo hice así hace algún tiempo. Tienes que ser firme y no aceptar un no por respuesta. Es respecto a un teléfono de Samsung que salió malo a una persona que nos comentó el tag pasado, que ya se lo arreglaron tres veces. Sí, o sea, exigir es tu derecho como consumidor. O sea, no es una cuestión de por favorcito. Es una cuestión de que tú pagaste dinero y si no te lo quieren cambiar, pues te posiciona la propia consignida alguna. Alejandro Mellado. Hola, ingeniero de equipo 1.0. Considero que no vale la pena el Fire Stick. El catálogo de Prime Video fuera de algunas series no vale la pena. Puras pelis viejas. Aparentemente tiene unos juegos, pero deben ser muy básicos. Es más versátil y barato el Chromecast. En Estados Unidos hay versiones del Fire que incluso tiene reconocimiento de voz y acá mandan algo prácticamente obsoleto. No, no es obsoleto. No, es que para reconocer la voz, o sea, para que sirva Alexa. No es nada más el idioma. Son muchas cosas. Es lo que le pasa a Google Assistant que apenas salió. Pero, en fin, bueno, si no quieres comprarte el stick, no hay problema. Benjamín Méndez. Para el TAC 300 deberían de invitar a conocer a todo el equipo de 1.0. Y ya de pilón regalarme un Note 8 si no es mucho pedir. No, hombre, Benjamín, tú dime qué color lo quieres. Te lo mandamos a tu casa. Cargado al 100% de la batería. Efraín. Yo propongo que el TAC 300 que tengan una presentación abierta en un lugar público como lo hacen los de Ventaneando. Todos los del staff de 1.0, cáiganle a Morelia en los portales Estariana y saludos. O sea, ok, será que no he dormido, pero bueno. Pedro Pedro se estaba cenando con mis padres y viendo este TAC y presumiendo que este canal hace contenido de buena calidad. En eso que el ingeniero Macduck empieza a ver a las chavas en vencería y me voltean a ver con cara de, pues, qué buena calidad suben. Pedro, pues esa es una página que está ahí, o sea, finalmente no es nada del otro mundo. Es una página para, igual le quieres regalar algo de la necesidad a tu chica o a tu pareja o lo que sea, pero bueno. Octavio Vega. Buenas, Inger, disfruto mucho de los TAC. Siempre los escucho en formato de podcast cuando voy a transporte público. Aunque últimamente he tenido problemas en descargarlos. Me dice que no está disponible. ¿Será problema de la app? No, ahí tenemos un cable cruzado con estas descargas, que creo que sí sirve y no sirve. En fin, ya viene por ahí un rediseño de esta parte, de los podcasts de 1.0, con lo que ya no tendrán ningún problema para bajar, no nada más TAC, sino todos los que hacemos todos los días. DJ Peter, saludos, General Matuk. Yo quiero denunciar que el Hot Monday es un fraude, por lo menos en AT&T. Subieron exageradamente los precios de los equipos para después anunciar rebajas increíbles de más de 4 mil pesos cuando realmente te lo están vendiendo al precio original o incluso un poco más caro. Estoy seguro de eso porque desde hace más de un mes entro seguido a su web para ver los precios y promociones. Ya quiero adquirir un equipo, pero así ya ni dan ganas. Bueno, ahí hay historias de que sí, de que no, que le suben y le bajan. En este caso el comentario de DJ Peter. Gansito ErgoZoom, ¿de qué factores depende que un dispositivo sea actualizable a la siguiente versión de Android? Por ejemplo, hay dispositivos actuales que vienen con 7, Android 7, aun cuando tiene características inferiores a uno que en su momento era de gama alta que se quedó en el 5. Gansito, no es ningún secreto que las telefónicas quieren vender nuevos teléfonos. Tú te compras el teléfono modelo tal, tal año, pero tú todavía quieres actualizarlo y no se puede, entonces es un poquito la idea que te compres el nuevo teléfono. No hay un patrón exacto de qué hacer y cómo hacer y cómo lo hacen, sino que finalmente eso es como funciona. Algunas marcas ofrecen la actualización OTA, Over the Air, eso quiere decir que no pasa por ningún operador. Bueno, recuerdo hasta los iPhones, obviamente, y en Android, por ejemplo, el Pixel, algunos, creo que en Xiaomi One también lo hace. En fin, hay un poquito de todo, pero bueno, básicamente, ¿por qué lo hacen? Para que te compres un teléfono nuevo. Juan Javier Gómez, ¿una buena recopilación de los tests de resistencia de todos los TACs para el 300? Vamos a ver, ponte a chambear, Alberto Pulises. Excelente tag, ingeniero. Con respecto a las compras online, me gustaría saber qué tan conveniente es hacer compras de tiendas chinas y me gustaría ver si me pueden recomendar algunas. Híjole, pues es que si vas a comprar celulares, fíjate en la frecuencia para que funcionen en 4G en México, si estás tú en México. Segundo, si pones costo de envío gratuito, si seleccionas tú el envío gratuito, si quedas sentado un mes para que llegue tu equipo, tenemos, alguien del equipo más o menos ha comprado, nosotros hemos comprado las cosas en Gearbest y por ahí en otras que hay, y en general funcionan, pero bueno, puede haber su detalle, sobre todo con los tiempos de entrega, claro, si puede tardar mucho más. Tomás Hernández, ingeniero Matuk, pedirles si usted sabe cuándo llega a México el smartphone LG V30. Ya pregunté entre el cel en la filial LG aquí en México y aún no saben cuándo estará en nuestro país. Gracias. Exacto, Tomás, no saben cuándo, nos preguntamos al LG directamente, a la gente que trabaja en el LG, que son buenos amigos nuestros y no tienen fecha de lanzamiento, esperemos que llegue pronto y seguramente por aquí te vas a entrar, si es que lo lanzan aquí en México. Bueno, yo no sé en México, pero en México. Emanuel Díaz, ingeniero profesor, doctor Matuk. Me temo que solito se delató que es lavado el TAJ. Aprovecho para confesarle que es la primera vez que le escribo y que al principio me caía mal, pero aprendí a adaptarme a su forma de ser jajaja. Emanuel, todos los TAJs son grabados, o sea, casi no hay TAJs en vivo. Cuando son grabados, antes del lunes se corresponde a los vecinos. Siempre dicen, este TAJ es grabado antes porque generalmente es por viajes, no por otra cosa. Por ejemplo, este TAJ lo estoy grabando el lunes 4 a las 8 de la mañana en Nairobi, Kenia, África. En México son domingo, son las 11 de la noche del domingo, 3, entonces sí, se ha grabado este y no hay nada que adelantarse. Hasta aquí los comentarios de este TAJ remoto, este TAJ raro, este TAJ que estamos haciendo aquí en mi locación, en mi oficina aquí, en... No, el Batuplex aquí en Nairobi. Todavía no voy a salir de Nairobi, me falta salir. Yo nada más agarré del hotel, perdón, del aeropuerto al hotel y no he salido de aquí, entonces voy a dormir un ratito y luego a dar la vuelta por ahí, a ver animales, obviamente. Y bueno, ya para terminar tenemos la encuesta de la semana en este TAJ desde un hotel en Nairobi, porque todavía no salimos a conocer la ciudad. Y la encuesta de la semana es, ¿en qué tipo de TAJ vas a gastar tu aguinaldo? 1,400 respuestas, hasta este momento que estoy grabando. ¿Qué es o no? O sea, hoy es lunes, pero aquí son 9 horas más, entonces son aquí 7.44 AM. En mi locos son 10.44 PM del domingo, pero bueno. ¿En qué tipo de TAJ vas a gastar tu aguinaldo? Y el 38% no voy a gastar mi aguinaldo en tecnología, tómala. Está bien, y de los que sí, el 18% en smartphone, el 15% audífonos, bocinas y accesorios, 12% en consolas, 10% computadoras y tablets. Pues se acabó, esto que es el TAJ remoto, muy, 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 el más remoto que hemos hecho, número 297, y ya está llegando mi desayuno, o sea que bueno, say hello. 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 To Mexico. Oh, how do you say hello Mexico? Hola. Hola. Hola, amigos. Hola amigos. Muy bien. Hola. Hola. Hola.